bienvenidos a nuestra terraza de ópera hoy tenemos la fortuna de contar con una compañera con una gran profesional la van a conocer muchos de ustedes bueno ya la están conociendo para están viendo evidentemente y cuando escuchen su voz pues todavía más la tele la radio pero es que además además está hoy aquí porque tiene el libro nuevo este 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 la de una cope la radio de las estrellas gracias por acompañarnos en nuestra terraza en ópera muy buenos días muy buenos días súper constantino que alegría verte que alegría saber cosas de este libro que me he bebido con mucha utilidad como harán ustedes sobre todo si son seguidores de la cope pero si no lo son alguna vez seguro que lo han sido o alguna de sus estrellas les suena y han marcado en algún momento su vida porque eres consciente tú que has estado en cope fuiste desde la ser estuviste trabajando y sigues tantos tantos años cuánto ha marcado la vida de nosotros de los españoles está esta cadena cobre pues yo creo que muchísimo primero porque renueva la radio en españa fíjate hasta los años 80 la radio se mantenía todavía anclada en una emisión un poco de de los años 50 y de pronto la sociedad cambia a la sociedad le llegan las libertades llega la democracia españa y la ciudadanía demanda algo más quiere quiere fundamentalmente libertad y que esa libertad se refleja en los medios pero que la radio le lleve a su vida esa apertura total y la cope que es una emisora la verdad es que perdida con no hay muchas radios disgregadas desperdigadas por la geografía bueno logran unir la cadena de mala manera porque cada cada emisora quería seguir viviendo su independencia y la hay una persona clave que es jose luis gago un periodista con una vocación enorme dominico que ahora por cierto está en vías de beatificación lo que es la vida un empresario y a la vez con un grado de humanidad enorme y contrata a luis del olbo y su programa protagonistas ya se metía en radio nacional pero es en la cadena cope donde adquiere una grandeza enorme él se convierte en estrella y su programa consigue iniciar la transformación de la radio en españa la modernización llegan la radio empieza a salir a la calle se nacen los programas río esos grandes programas de toda la mañana o toda la tarde el las desconexiones locales las tertulias la tertulia política social e incluso del corazón el entretenimiento y la información y una radio flexible dinámica abierta e interactiva fíjate que gran aportación sin duda fíjate bueno esto es un poco lo que van a encontrar en el libro yo la tengo que preguntar vamos a ir con preguntas muy rápidas y respuestas rápidas para poder tocar todos los temas que aborda este fantástico libro de elsa gonzález a mí me gustaría porque hemos hablado de del padre gago pero a mí me gustaría saber exactamente qué supone la iglesia dentro de la marca es decir estigmatizó ayudó se provocaba rechazo porque la gente pensaba hombre pues está la radio de la iglesia y yo soy diagnóstico oro o al contrario es decir cómo 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 has vivido tú personalmente esa esa dualidad es la verdad es que es muy difícil para los directivos y para los propios periodistas pero para los directivos mantener los principios a los que se debe una emisora que depende de la iglesia y a la vez entrar en la vorágine empresarial y de negocio que requiere una empresa de este tipo y hacerla competitiva y en esa dualidad y y ese enfrentamiento se ha debatido desde hace 40 años hasta estos momentos pero fíjate hay algunas anécdotas que aquí cuento que verdaderamente llama la atención por ejemplo antonio herrero le dice en una ocasión a un don bernardo monseñor que era el delegado entre la iglesia y la cadena y las estrellas digamos le dice a mí me sorprende que en ningún momento nos hayan marcado alguna pauta y la verdad es que las echamos de menos quiero decir que la libertad en general ha sido absoluta en algunos momentos también se ha vuelto en contra porque hace falta marcajes pero la libertad ha sido total y todos lo destacan fíjate que curioso vamos a ir a la información local no quiero que perdamos una referencia especial a don ángel del río que seguro que el nombre lo vamos a poner encima de la mesa yo no sabía que radio popular de vigo fue la primera emisora en emitir en gallego por ejemplo lo que yo supuso no porque en el país vasco fueron las primeras en emitir programación también en euskera en épocas en las que existía esa normalidad digamos lingüística institucional esa cultura de la libertad por tanto se mama desde el inicio en la cadena copa el ejemplo que nos cuentas de antonio herrero no diciendo pues a mí nadie me dice nada yo aquí hago lo que me da la gana bueno a ver si alguien le dice algo voy a pero permíteme que vuelva a lo local yo que he tenido oportunidad de compartir muchas tardes de radio con ángel del río allí en la copa que supuso para madrid para la información local la figura de ángel es que ángel del río llega a la copa procedente del diario ya para crear digamos que todo unos servicios e informativos e informativos locales para que la información local de madrid tenga presencia en la capital de del reino y la verdad es que bueno fíjate en esa cadena había emisoras que tenían un poco de peso pero la verdad es que madrid está al principio ni se escuchaba a la copa y es ángel del río el que le confiere solidez primero el que crea esos ese servicio informativo y una programación de servicio también de madrid pero además de crearla le da una solidez y una consistencia especial y de pronto la copa en madrid ocupa un lugar privilegiado en los medios de comunicación y entre la audiencia de radio en en la capital yo he tenido la fortuna por lo tanto de haber vivido ese privilegio haberlo podido compartir con con vosotros durante durante gran personaje y tú que has sido tertuliano yo te he conocido en copa vamos además nos presentó ángel del río por eso digo que teníamos que hacer bueno vamos muy rápido con otros nombres que seguro que si estuviera aquí ángel diría bueno pero pídele que ponga adjetivos que él se asemoja antonio herrero era la juventud será la osadía murió muy joven carlos herrera te decía sí antonio herrero rejuveneció la radio fíjate es la verdad es que también utilizó el micrófono digamos que para sus propios fines porque tenían ese contencioso con antena 3 radio y llevaron una garra que no era de cope a los micrófonos de cope pero es un profesional que lastima que en fin si el mar se llevó su vida y a un gran profesional que atrajo a la juventud a los informativos a la información y fue cope encarna sánchez encarna la primera mujer estrella de la radio era un vendaval es verdad que el populista pero es capaz de estar ante el micrófono y de que el receptor no perdiera comba las horas que fuera creo que su capacidad de influencia en políticos en la sociedad civil no se ha igualado un personaje que fue líder de audiencia desde que empezó su programa y hasta que falleció el deporte el deporte en cope que sigue siendo líder a fecha de hoy nombres ahí bueno está agustín castellote que que yo quiero romper una lanza porque la verdad es que lo hizo muy bien y muchos otros pero después llegó garcía el deporte no era primordial en cope era la información y sobre todo esos programas río como como el de luis del olmo pero josé maría garcía prima el deporte en toda la programación y aquí tenemos helicópteros para transmitir la vuelta ciclista de pronto esa redacción ocupa son decenas y decenas de profesionales la invasión de la cadena la transforma desde luego ahora también es verdad introduce audiencia y dinero y publicidad y un gasto fenomenal una inversión enorme un abrazo a pampo gonzález a manolo lama pepe domingo a pepe domingo los tres los tres desde luego han irrumpido y también ese público joven ha llegado a la copa y triunfan cada cada día y cada fin de semana tú llegas de la ser decía al principio vamos a ir poniendo el punto y final llegas a la copa y claro es como la noche y el día o no o tampoco notaste nada no al contrario fíjate esa es esa imagen que acabas de indicar es la que yo tenía y yo llego a la copa y lo mismo que paco gonzález o manolo lama dicen donde nos metemos ellos decían calles sotanas y les decía para antonio alcalá antonio alcalá que no que allí hay bueno pues yo me encuentro un espacio de libertad enorme que también me llamaba la atención porque nadie controlaba mis textos vamos a ver nosotros tenemos que ser conscientes de la línea editorial de los medios en los que trabajamos pero la información en la noticia tiene que ser me trasladarse con los hechos de una manera más o menos objetiva otra cosa es la opinión y bueno me encontré un espacio de libertad en el que trabajado pues eso tres décadas y he vivido he vivido muchas cosas lo cuento con con almuzara pero me ha sido apasionante esta historia 250 páginas admiro la labor muchas fotografías 59 admiro la labor de cribado que ha sido capaz de hacer porque yo de verdad contar la historia de una cadena como la copa que es contar la historia de la radio en nuestro país es un trabajo es un trabajo bárbaro y les digo exquisito y divertido se lo van a pasar elsa un millón de gracias por acompañarnos en la terraza de ópera a ti que has llenado también páginas de esa emisora en los micrófonos de cope y has construido democracia a través de la radio sin duda un abrazo muy fuerte y un beso gracias nos conseguimos no se vayan porque esta es la terraza de ópera y continuamos ah